¡Bien! 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 ¡Lemates! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Santino! ¡Solo! ¡Arco, arco! Dale, toquemos ahí ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sí, Luquín! ¡Dale, seguro! ¡Dale! ¡Lucas! ¡Vale! 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 ¡Vale, Bauti! ¡Vale, Bauti! ¡Vale! ¡Vale, Bauti! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátira! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Seguiro! ¡Vamos! 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 ¡Chaco! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Santi! ¡Eh! ¡Lucas! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero ya está! ¡Sí, otra! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bravo! ¡Que se reboce! ¡Vá a ser sacado! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Fist! ¡Fist! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Bale! ¡Jarbas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Echera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Uva solo! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Ven a tocar acá! ¡Ven a tocar acá! ¡Alto! 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 ¡Bien! 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 ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felizcina! ¡Ven! ¡Gracias! A ver si somos venenosos Ahí la pelea ya ¡Ganado! ¡Ganado! ¡Mate! ¡Mate! ¡Vale Arco! ¡Arco! ¡Ganado! 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 ¡Gan Se va con el chico, va con el trazo. Ya atrás. Lo, chico. Chaco, chaco. Cali, chico. Ahí, ahí. Pírate ahí, pírate. ¡Sí! 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 Pepe. ¡Sí! hochs! ¡Un buen hito! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Juntitos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven ¡Vamos! 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 ¡Gracias en adelante! ¡Vale, Baito! ¡Bien! 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 ¡Va bien, Nachito! ¡Oh! ¡Dale, Mati! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bauti, Nachito! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, ven, ven! ¡Se gane! ¡Ven! ¡Ven! ¡Choco abajo! ¡Bien nico! ¡Ven! ¿De que van juez? ¡TV! ¡Tiempo juez! ¡Bien! 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 ¡Se va, se va! ¡Fuera, fuera, fuera! Tranqui, Oti, tranqui ¡Arco, arco! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Ametalo! ¡Vamos! 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 ¡Anda, andá, Majito! ¡Anda! ¡Bien, majito! ¡Fue nuestro! ¡Bien, mío! ¡Vamos con Chaco! ¡Tranquilo, Chaco! ¡Pégale! ¡Fégale! ¡Arco, eh! ¡Fégale! ¡Fégale! ¡Fégale, bolí! ¡Majito! ¡Aquíos! ¡Aquíos! ¡Adelante la pelota! ¡Llega el segundo, Juli! ¡Nada, nada! ¡Nada, Juli! ¡Aquíos! ¡Rápido! ¡Tranqui, Fede! ¡¿Querés, Arti?! ¡Adelantá, Fede! ¡Tenés todo! ¡Vení, vení! ¡Eh, machín! ¡Qué joder! ¡Todo amadito, todo va! ¡No! ¡No, tranquilo! ¡Presión, presión, presión, presión! ¡Todo amadito! ¡Todo amadito, tranquilo! ¡Todo amadito, tranquilo! ¡Chaco! ¡Eh! ¡Mete, eh! ¡Muente, Luqui! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tropez! ¡Fuerza! 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 ¡Para usted! ¡Hable bien! ¡Fuerza! 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 No hay nada. Dale, dale el saque por favor, dale. Nos vamos buscando caminando. Podremos poner a ver a dónde sale. Descansa, ¿cuál? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva los, Islaрупus! Tranquil. ¡Tantoque y abro al lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven,林! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! Nenicio... ¡Bien, Matías! Bien, Matías. Leten,ity, Daniel. ¡Gracias! ¡Gracias! adentro del área adentro del área no damos toque venimos el arco venimos el arco, cuando estamos tan cerca venimos el arco Che cuando sacan de arco hay dos que se entienda dos hay que agarrar una cosa cuando sacan ese arco hay dos delanteros por lo que quiere es que nueve vas se va a marcar uno de atrás así que... lo tuve que hago uno recibe el otro impecable impecable un pati porque solo el otro A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Lo saco, bueno. Lo cambien, a tanto, lo cojo. La pierden rápido, son más en el juego, en el espacio, en contra, en la que se para ahí, y salen rápido a la contra. Y vos, gordo, vos sí, que vas de arriba. No te pierdes, me lo corras al temblano. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4,5,6,7,8,9,10! tenés que esperar juez no, juez es un papel para que la corta sin la puerta no, juez es un papel no, juez es un papel y la piero no me cobran mal y la piero no me cobran mal se despiden toda la juez la tenés que dejarse igual se va solo se va solo no se la piden no se escucha eso Bauti ¡Bien! 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 ¡Julir! 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 No se va a hacer más salto, boludo. Lucas, salí que entra a Ute a travesear. Vale, 10. Vale, 10. Vale, vale, vale. Apoya abajo, vale. Bien, bien, bien. Fede ahora a filiar. Bueno, Fede, Fede, salí. Vas a filiar, Fede, salí. Fede, salí. ¿Cómo va a ser? Fede es el que más salto que es. Pegados, eh, pegados, dale. ¡Acá le pán la búa! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos!